Lo voy a extrañar, porque lo estimo de veras. El tío Francisco, pues es el momento donde salen las lágrimas, el sentimiento. Y una vez más, platicando con nuestros tíos, y más cuando ellos cuántas cosas han guardado. Ellos, dentro de ellos, guardan experiencias buenas o malas. Es el momento en que las comparten con uno, ¿verdad, tío? Sí, cómo no. Como ahorita. Yo estoy necesitando a ustedes. Entre mucho chícharo, la carne de pollo, el tomate, y todo lo demás que se le puso. ¿Alguien lo conoce? ¿O cómo lo conocen? Yo lo conozco como Pazle, y es algo que ocupamos mucho para adorno en las navidades. Al parecer, hay regiones que está prohibido bajarlo. Todo aquí hay mucho. De hecho, hay muchos árboles. Todos los árboles que tenemos enfrente tienen mucho Pazle. Y por aquí es donde andamos, miren. A la vez se ve muy bonito. Sí, aquí lo que domina aquí es el silencio. De hecho, sentimos mucha soledad. Los árboles se comienzan a secar. Allá al fondo tenemos una casa. Y casas como estas que, pues, hemos encontrado, pues, al parecer, pues, ya no vive nadie. Pues, vemos que ya todos se fueron. Vemos una puerta de madera, y, pues, por aquí hay unos candados ya. Están bien ensarrados a través del tiempo. A ver, voy a asomarme un poco con la cámara, a ver qué hay. Todo está vacío. Porque muchos nos podemos preguntar qué puede haber dentro de una casa abandonada, de una casa donde ya no vive nadie. Pues, ahí está, miren. Sí, pues, un recorrido, pero, pues, aquí, dentro y fuera de una casa que está abandonada. Híjole, pues, ya todos se fueron. Y las paredes poco a poco se comienzan a caer. Una vez más, encontramos otra casa abandonada. Ahí viene alguien. ¿Qué les parece si le preguntamos al tío? Buenos días, buenas tardes, tío. Buenas tardes. Oiga, disculpe. Ahorita estaba viendo esta casa. ¿Qué pasó con las personas que vivieron aquí, tío? Pues, fíjese que estas personas que vivieron aquí, se murieron. Se murieron. Los hijos y el papá y la mamá se acabaron y quedó la casa abandonada completamente. La casa quedó como abandonada. Sí, abandonada. No hay nadie que lo reclama ni que lo viene a dar vuelta. Se encuentra enyerbado o feo, porque no hay nadie. Ya quedó abandonada. Así es que aquí hubo una familia. Sí. Vivieron ellos aquí. Ya como cuántos años tendrá que ya no, pues, dejaron de vivir en la casa. Pues, aproximadamente, tienen como 20 años. Unos 20 años. 20 años, sí. Disculpe, al fondo hay otra casa o por ahí vive, tío. No, también está abandonada. Sí. También igual se murió. Se murió. El matrimonio. Era un matrimonio en México. Aquí fallecen y las casas quedan abandonadas, tío. Quedan, quedan abandonadas. Ya no habrá más familiares. Pues, cuando hay, sí, lo reclaman o, o sea, sí, digo, vienen a vivir o lo venden. Pero aquí ya, cuando ya no, ya pasa como ahorita. Abandonada ni quien lo reclama. Ya no hay hijos, ya no hay familia. Ya no, ni pueden vender, nada. Lo que hace el pueblo es recogerlo y dárselo el que lo necesita. A alguien que le hace falta, que le haga falta. Sí, de sus servicios nada más, todo lo recoge. ¿Y cuál es su nombre, disculpe? Mío. Sí, tío. Mi nombre es Francisco Acevedo Díaz. Tío Francisco, disculpe, me soy muy preguntón, tío. Real cuidado. ¿Y el petate para qué es, tío? Pues, fíjese que el petate, pues, siempre lo ocupo para, así, descansar o dormirme un rato. Así es que ahorita voy a mover la cámara. ¿Usted viene de por ahí, de la parte de abajo? Sí. ¿Estuvo usted por ahí, tal vez trabajando, sombreando? Sí. ¿Y para eso es el petate, verdad? Para eso sí, para eso pues lo llevo, cargo siempre. ¿Cuántos años tiene usted? Yo ando ahorita 91. 91 años. Disculpe, usted escucha perfectamente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, todavía. Se escucha muy bien, es lo que estoy notando porque, de hecho, no hay necesidad de acercarme, digamos, al oído, tío Francisco. No, no, creo que no. Todavía vivo bien, estoy bien. Está bien, tío. ¿Y por dónde vive, tío, más adelante? Sí, vivo más adelante, más adelante. Vivo, ahí tengo mi casita. Ahí tiene usted su casita. Oiga, tío, ¿y por aquí se da alguna fruta? Sí, aquí se da el bispero, el aguacate, se da acá, una clase de frutitas. El aguacate, el bispero, plátano, todo lo que quiere uno sombrero. ¿Ah, sí? Sí, todo lo que quiere uno, nada más hay que regarlo, hay que poner atención para tener todo eso. Tío, este viento que sopla, hasta voy a mover para que veamos el viento. Ya vengo, tío. Y es que sopla desde que se llegó a esta zona, no para este viento. Ahí está, mire. Es un viento bien fuerte, el que hay, pero ya tiene rato que ando por aquí. Y este viento, pues, no, no, no se detiene. Ahí está, mire. Sí, fíjese que realmente aquí el viento, así es, aquí no para, que esté silencio un día o dos. Siempre corre aire, vientos, como ahorita, así. Tío Francisco, tío, así es que día y noche hay viento aquí, tío. Sí, no para. No para, tío. No para, no para, siempre aquí, es así. Oiga, tío. Ya ustedes ya se aclimataron, tío. Sí, 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 ya nos aclimatamos, pero así aún extrañamos siempre, por eso siempre yo cargo mi petatito. El petatito, tío. El petatito, tío. El petatito que no me falta, mire. Está bien. O sea, acá, mire, aquí ya realmente también aquí los que vivieron, fueron los fundadores de 1940, se fundó este pueblo. Pero aquí vivieron y murieron ya, ya no existen hijos, padres. Ellos llegaron primero aquí, los que habitaron esta casa. Sí, ellos. En 1940. 40 se fundó, pero ellos llegaron en 1901, en 1902. Así llegaron, fueron los primeritos, otros más, que murieron también ya, muchos murieron ya. Pero ellos son los que fundaron, por eso que ya no existe nadie. Esta casa está abandonada. Está abandonada, tío. Sí, está abandonada ya. La otra igual. Es lo que estoy viendo, tío, que allá al fondo hay otra casa abandonada. Oiga, tío, son dos casas abandonadas. Hay más casas abandonadas aquí en el pueblo, tío. Hay. Sí, se fueron ellos. Se fueron, dejaron por eso de los hijos que se fueron a estudiar y se fueron a México, por distintos lugares. Se acomodaron, sí, se fueron. En ocasiones tal vez no hay, tío. Sí, hubo aquí, aquí realmente se ha sufrido mucho. Si yo, mi vida, fíjese. Para contarles francamente, pues, es triste. Yo he sufrido mucho, mucho, mucho sufrí para mantener a mis hijos, que estaban en la escuela. Y luego, pues, no es como ahora, que siquiera ahora hay, hay donde venden el pan, siquiera un pancito. Antes no, nada. Pura tortillita, la dijunta a mi mamá. Tenía que moler ajeno con las señoras que tenían sus posibilidades de su maíz, que hacían tortillas. Ya lo molía a medias, como decimos. Ya fallaba tortillas para nosotros. De esa forma había tortillas para que donde era ella nos mantenía. Era triste la vida. Fue muy triste. Yo sufrí mucho. Es dura, tío. Y fue de redura la vida. Yo, mire, señor, francamente, ay, si yo, pues, le contara mi vida, creo que toda esta tarde no podemos, no aguantamos, o sea, no terminamos. Yo sufrí mucho, mucho. Sufrí. Me quedaba yo en el campo, a veces sin comer, a veces hasta el otro día que llegaba junto a mi padre. Le gustaba mucho la borrachera y llegaba con el lonchito, con el lonche. Pero sufrí muy mucho. Sufrí mucho yo. Tanto trabajando, principalmente, tío Francisco. Trabajando con la yunta. Teníamos yunta y bueyes y a trabajar. Porque si no, trabajábamos. Decía, ya terminaron el trabajo, ¿qué hacen? Llegaba, te hubiera enojado con su botella de mezcal, tomaba. ¿Tomaba mezcal el tío? Sí, le gustaba mucho la parranda. Con otros tíos más, se juntaba y a echar parranda. Y los pobres hijos éramos nosotros, sin comer, sufriendo. No, sufrí. Yo sufrí mucho, sufrí mucho. Y de ahí, pues, después busqué a mi esposa, me casé con ella. O sea, como dio lugar, nos casamos y ya vivimos. Y hace 25 años que quedé solo, se me murió. Otro sufrimiento. Otro sufrimiento de ahí para acá. A veces, este, a veces, tú ya me dicen a una nieta que tengo, que llega ahí. Y le digo, vamos, que le voy a enseñar la televisión, vamos a ver. Digo, no, noche, así como estoy, rengo, enfermo, ya no voy. Tío Francisco, tío, usted recibe la televisión cuando va a otra parte. Sí, a otra parte, sí. Pero ahí es su casa, usted no tiene televisión. Yo vivo ahí en la casa, no tengo nada ahí de televisión. Por eso, mejor agarro y me duermo, agarro mi petate y colchoncito y ahora. Y a dormir, tío. A dormir, hasta que amanece. Hasta que amanece. Hasta que amanece, tío Francisco. Sí, sí, sí. Oiga, tío Francisco, pues, gracias. Mire cómo estamos platicando, tío. Pues, me da mucho gusto. Hoy viene, pues, una ayuda de parte de nuestros paisanos, que están en los Estados Unidos. Mucha gente anda en otras partes. Sí. Envían ayudas, tío Francisco. Y, pues, espero usted me la pueda recibir, tío, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Si es así, yo le deseo muchas felicidades a los que están por allá, los paisanos de nosotros, huacaqueños. Porque hay mucha gente, cantidad de muchas partes. Pero yo a usted lo felicito, que Dios le dé licencia y que Dios le ha dado esa inteligencia. Ahora sí que realmente Dios acomoda todo. Y se preocupó por venirnos a ver lejos y se preocupa para ayudarnos así, los ciegos, los rencos, todo. Y lo felicito y le deseo a Dios primeramente que le dé licencia, que usted se preocupa para vernos, para así, ahora sí apoyarnos. Tío Francisco, muchas gracias por la felicitación, tío. Yo le agradezco bastante. Yo sí, yo sí le agradezco mucho. Y lo voy a querer mucho, lo voy a extrañar. Porque a los tíos no le ven. El tío Francisco, pues es el momento donde salen pues las lágrimas, el sentimiento. Y una vez más platicando con nuestros tíos y más cuando ellos, cuántas cosas han guardado. Ellos dentro de ellos guardan pues experiencias buenas o malas. Y ellos, es el momento en que las comparten con uno, ¿verdad tío? Sí, cómo no. Como ahorita, yo estoy felicitando a ustedes. Los felicito, como digo, a todos los paisanos de nuestro país, de nuestro México. Que realmente se han preocupado por nosotros, como estamos, ya, faltos de recursos. Que no tenemos a veces ni cama. Yo tenía una cama y el ratón se lo acabó de fregar el colchón. Por eso duermo en el suelo con mi petate que ando cargando. El petatito, tío Francisco, tío. Sí, sí. Oiga, y con este viento que no para, al rato cuando ya el sol no pegue, comienza a dominar el frío. Sí, y pues lo que hago es ya buscar mi lugarcito y acostarme. Tío Francisco, disculpe. ¿Usted qué tal quería a su esposa, tío? Sí, yo extraño ni que se ha recordado porque, fíjese que realmente fue una mujer para mí muy fiel, muy sufridora, muy aguantadora en todo. En todo era muy, sufrió mucho con mis hijos. Igual manera, molía ajeno, agarraba así, quería o iba a moler ajeno. Ya les daban tortilla, ya ganaba para traer para mis hijitos, a mis cuatro hijos que viven. Cuando ahorita viven los cuatro, ¿no? Pero cuando tienen, tienen ahora a sus hijos, ellos sufren para mantenerlos. Tampoco les doy guerra, tampoco estoy con ellos. De vez en cuando ya estoy con ellos o vienen, ya me llevan. Donde viven. Pero ahí estoy, ahí estoy, gracias a Dios. Más de 90 años. Sí, 91 años. Escuchando perfectamente bien, tío. Sí, gracias a Dios. Oigo, bien. La dentadura, no, porque ya se me cayeron los dientes. Ya casi se picaron. Ya casi se picaron poco. La dentadura, sí, ando fallando. Pero de oír bien, oigo bien, platico bien con los paisanos, con la familia, con los niños y todo. Así es, tío. Sí, yo francamente, pues sufrí mucho cuando ya murió mi esposa. Hace 25 años que me dejó, quedé solo. Y realmente, pues, yo sufrí porque, pues, lo extrañé mucho. Y hasta ahorita lo extraño mucho. Pero, en realidad, ella fue una señora muy sufridora. Muy, ahora sí, pues, para mí fue una persona que lo siento mucho. Extraño mucho porque jamás la veo para siempre. Hay seres queridos que se van para ya nunca volver. Ya no, ya no. Únicamente quedan los recuerdos. Los recuerdos, sí. Los recuerdos. Es lo que queda. Y, pues, el tiempo es el que también a nosotros nos va acompañando. Así es. Francamente, yo le pido a Dios, francamente, a veces lloro solito, me conformo solito porque me desespero. Hay momentos que me desespero. Me acuerdo de mi esposa y me acuerdo que digo, ¿cómo estoy sufriendo tanto? Dios no me recoge o ¿cómo no? Me voy. Ahora poco, este, me desesperé. Me iba yo a ir sin avisarle a mis hijos, sin saber todo de mi familia. Me iba yo a ir, digo, me voy para Veracruz o me voy por Chiapas, Tabasco. En México me encuentran, mi familia. Me van a buscar y dirán que me puse loco o por qué me fui. Pero mejor después, pues, en el campo, así, bajé de un árbol, ahí estaba yo asentado cuidando unos pollitos que había y reaccioné. Dije, no, no me voy. Mejor me regreso a la casa, me van a buscar mis hijos y van a decir que me puse loco y porque me fui, se van a enojar. Mejor regreso. Pero sí me desesperé por la misma desesperación del sufrimiento que sufrí y subí ahorita que estoy solo. Tío Francisco, pues mire cuántas experiencias, tío. Sí. Tío, nos permite seguirnos acompañando, su casa si está cerca, podemos irnos para allá, tío. Sí, ¿cómo no? Pues vamos para allá. Nos vamos, tío Francisco, tío. Sí, muchas gracias. Si queda lejos, ahí está el carro. Nos subimos al carro, tío. Sí. Y nos vamos. Y acompañando al tío Francisco, nos explicó, pues, una parte importante de la historia de una casa abandonada que estamos viendo aquí, claro, estamos dentro de lo que son las montañas. Todo por aquí es donde andamos. Gracias por estarme acompañando a este video. Vamos a acompañar al tío Francisco todos. Gracias. Sí, tío Francisco. Acá vivo. Paso. Está bien, ya paso. Gracias. Ah, pues por aquí es donde vive el tío Francisco. Híjole cuánto viento. Y como mencionó el tío Francisco, aquí de día y de noche hay viento y no para para nada. No se detiene. Hay que tener muy buenos pulmones. Ahí anda el guaguau, miren. Creo que él se quedó cuidando la casa. Bueno, vamos a pasar. Claro, y nos está dando la bienvenida, ¿verdad? A ver. Híjole. Ya comenzó a comer, tío. Dice el tío Francisco que ya la traía atrasada, dice. Híjole. Bueno, pues ahí está el guaguau ya recibiendo. Bueno, pues ahí lo dejamos y continuamos. Ah, el tío Francisco está preparando donde él duerme. Yo no voy a dormir al rato. Oiga, tío, así es que abajo va el petate. Sí. Sí, al final, oiga, al rato ya lo haciendo esto abajo y encima del petate. Así es como descansa usted aquí, tío. Sí, así es, de esa forma allá duermo. De esta forma duerme. Hasta las seis de la mañana. Tío, hasta las seis de la mañana. Sí. Aquí está la cobija, mire. ¿Se la paso, tío? Sí, por favor. Ahí están mis cobijas. Eso, hombre. Ahí está la cobija. Aquí mero, mire. ¿Ya quedó? Ya, ya quedó, ya, ya me acuesto ya. Sí, ya quedó ya. Tío Francisco, así es que aquí es donde usted duerme, tío. Sí, acá duermo, acá vivo. Acá. Pero aquí entra el aire, ¿no, tío? Sí, pero ahí me aguanto. Porque ya me hallé así. O sea, ya se acostumbró así, tío. Sí, ya me acostumbré así. Ya nomás cierro las ventanas ahí. Y ya a veces cierro esas ventanitas. Sí, ahí hay. Y a veces, cuando hace mucho frío ya cierro bien todo. Pero sí, aquí duermo, aquí hay. Aquí no duermo, aquí descanso. Y así es la casa del tío Francisco. Sí, aquí vivo. La silla es donde mi esposa se sentaba, descansaba. Aquí es donde la tía descansaba, tío. Sí, acá, en esta silla. Esta es su silla, mire. El recuerdo. Eso me pongo triste porque me acuerdo de ella cuando vio a la silla. Sí, como se dice, tío, la silla quedó vacía, tío. Sí, vacía. Ya no se vuelve a ocupar, tío. Ya no quedó así. Ahí está. Cuando tengo mucho calor, hago una ventana. Esta. Ah, pues ahí se abre la ventana y pues ya entra más el viento, ¿verdad, tío? Así, mire. Por si hace mucho calor. Sí. Y cuando es de noche, se vuelve a cerrar. Se cierra para que no entre mucho frío. Para que no ataque mucho el frío. Sí. Ajá, sí. Pues cuánto ingenio. Pues ahí está la ventana. Se mueve fácil, con un palito se sostiene. Ajá, sí. ¿Verdad, tío? Lo tranco, no, así ya. Tío, y así es que sí. O sea, si quitaste este palo. Se cae, se viene, se cierra solo. Sucede esto, ¿verdad? Sí, solo se cierra. Se volvió a cerrar. Ajá, sí. Ya no lo trinco bien. Y otra vez se vuelve a hacer esto, tío. Sí, bueno. ¿Cómo era, tío, así? Así, ¿no? Sí. Sí. Así, tío. Sí. Y ahí quedó, tío. Ahí quedó. Y si como de lugar, uno se piensa para vivir, porque si no, ¿quién? Uno debe de pensar para buscar su comodidad. Hay que ingeniárselas, tío Francisco. Sí, así es. Acá se le busca la forma para poder vivir, sobrevivir. Tío, tiene usted razón. Pues mire, tío Francisco, antes de la ayuda, le pido un permiso para comenzar a preparar una comida, tío. Ay, muchas gracias, tío. Porque ya le eché el ojo al comal, ya se le echó el ojo a la olla y vamos a hacer una preparación para que más al ratito ya reciba, tío Francisco. Qué bueno, si es su voluntad, cuánto gusto. Los felicito. Gracias, tío. Gracias a que vinieron, que se preocupan a buscar los enfermos, los que nos necesita uno. Porque realmente ya, cuando uno ya queda una silla, ya no se puede. Hay que ya estar, ahora sí, esperanzar de alguna persona que nos ayude. Eh, tío Francisco. Lo felicito mucho, lo felicito de veras, de gran manera, a usted y a los señores que están en Estados Unidos, que han brindado o brindan su esfuerzo por ayudar al campesino pobre, el que lo necesita. Muchas gracias por la felicitación, tío Francisco. Esta felicitación, pues, la comparto, pues, con muchas personas que ven los videos, con muchas personas que envían las ayudas, tío. Ay, muchas gracias, señor. Y ahora sí me voy a apurar un poco, tío. Sí. Con permiso. Espero. Eh, tío Francisco, fíjese que me hacen falta algunas cosas, tío. Sí. Disculpe, ¿hay alguna tienda por aquí? Sí, cómo no. Hay una tienda que es la única que hay acá arriba. ¿Aquí arriba? Sí, acá arriba queda. ¿A cuántos minutos, tío? Es como aproximadamente unos, serán unos veinticinco. ¿Unos veinticinco minutos? Sí. ¿Es la única tienda? Sí, es la única. Que hay aquí en el pueblo. Así es que usted, cuando quiere ir a la tienda, va a caminar veinticinco minutos. Sí, ahí agarro mi bastón y me voy a. Caminando. Caminando. Y así regresa. Tío Francisco, tío, mire, con permiso. Voy a la tienda porque nos hacen falta algunas cosas, tío. Sí. Y ahorita comenzamos. Y ahorita comenzamos. Está bien. Bueno, pues la tienda ni se ve. Pero como dijo el tío Francisco, nos queda a unos veinticinco minutos. Así que está lejos. Lo bonito es que al ir a la tienda se puede encontrar con algo. Y en esta ocasión me encontré, sí, con un manzanal y aquí está una manzana, mire. Están pequeñas y les falta un poco todavía. Y todo por aquí hay más y más manzanas. El árbol, pues miren cuánta manzana tiene. Híjole, pues con el permiso, pues ahí va la tradicional mordida. Créame que está bien, bien sabrosa. En ocasiones es recomendable estar preparado. ¿Saben por qué? Porque traigo aquí, pues, la sal de gusanito. Pues para disfrutar de la manzana. Muer manzana con la sal de gusanito. Esta manzana está bien jugosa y créame que está bien dulce. Bueno, nos apuramos y vamos rumbo a la tienda. Por aquí es donde tenemos el espacio donde vamos a hacer la preparación de la comida. Hoy acompañando al tío Francisco. Ya platicamos ahorita con él cuánta historia. Y es lo que vamos a ocupar. Por aquí tenemos el metate. Aquí está el comal. Y por aquí es donde vamos a comenzar a colocar ya el pollo. Claro, para que comience a hervir. Y ya, pues, más al rato le vamos a poner lo demás. Y de este lado ponemos a hervir los chícharos. Ahí está con poquita agua. Y como siempre, algo que no puede faltar, sí. Tenemos aquí el ajo y la cebolla. El pollo, pues, ahorita ya lo vamos a sacar de este lugar. El pollo, así es como está hirviendo. Ya está listo, pero falta la demás combinación. Tenemos las calientitas que no pueden hacer falta. Y la lumbre, como siempre, respondiendo bien. Continuamos. Vamos a poner tomates. Pues ahí vamos. Ahora sí, los tomates, pues, van para afuera. Continuamos, vamos a poner ya el tomate, pues, molido. Ahí está la cazuela en espera. Y le seguimos moviendo. La comida está siendo supervisada por Gary. Así nos dijo el tío que se llama. Ahí se queda él. A continuación, ponemos caldo de pollo. Y le seguimos moviendo. Lo que tenemos aquí es el mole colorado en pasta. Sí. Vamos a colocárselo al tomate ahora. Y ahí va, miren. Bueno, ya pusimos la otra parte. Aunque ya me andaba ganando. Y así le vamos moviendo. Poco a poco se va a ir deshaciendo aquí con el tomate. Sí, pues, esta es la combinación de hoy. Ahora le seguimos moviendo. Poco a poco se va a ir deshaciendo. Pues, sí, el mole colorado en pasta. Ahora así es como quedó. Bueno, continuamos. Por aquí ya tenemos el caldo de pollo. Y vamos a ponerle lo que es una taza. Aguas que está brincando. Le ponemos el caldo de pollo. Y le seguimos moviendo de esta forma. De hecho, está quedando espeso. Está quedando espesa la comida. Eso quiere decir que, pues, sí se le puede poner más caldo de pollo. Ahí vamos, miren. Y de esta forma, pues, así es como va quedando. Ahora le ponemos un poco de azúcar. Y también se le pone chocolate. Ahí está, miren. De hecho, ya la comida casi está lista. Y también le ponemos un poco de sal. Después de que los chícharos estuvieron hirviendo, se escurren un poco. Y se hace esta combinación, miren. Pues, ahí van. Le ponemos lo demás. Vamos a dejar que comience a hervir un poco. Y ya luego ponemos el pollo. Francisco, tío. Mande usted. Ya vio cómo se está preparando. Sí, ya. Pienso que usted en ocasiones, al estar aquí solo en su casa, le pone solución para preparar alimentos, ¿verdad, tío? Sí, cómo no. Sí. Si no podemos, tenemos que aprenderte. Así es. Así es. Yo cuando no, pues, ahora sí la misma necesidad me obliga. Y hago lo posible de remedarle a las señoras como cocineros. Hace un rato estaba yo muy triste, solito. Porque estaba yo solo. Pero ahora con ustedes que están conmigo y me están acompañando, estoy muy contento. Y por eso tengo risas. Muchas gracias. Sí se puede sonreír, pero también se puede sufrir. Hay de las dos. Sí. Porque sí, ya ve que al principio lo que nos platicó, pues, pues se ablanda. Uno, tío. Cómo no. Pero a mí me da mucho gusto que ahora, pues, ya está esté contento, tío. Sí. Hoy me encuentro muy contento con ustedes que están y al mismo tiempo aquí, pues, realmente me da mucho gusto de que están preparando ya una comida que estoy viendo que ya está preparado casi. Te voy a asomar porque allá hay que seguirle moviendo, con permiso, tío. Sí, es propio, porque ya la comida ya, este, urge. Ya urge, tío. Ya urge, porque está haciendo tarde ya. Así es, tío. Así es. Después de platicar un poco con el tío Francisco, pues, así es como va quedando. Saben que ya es hora de colocar el pollo. Ahí van las piezas. Y la combinación, pues, es esta. Poco a poco se van colocando. Ahí está, miren. Bueno, le quitamos la cebolla. Y ya colocadas las piezas de pollo, se le pone la hoja de aguacate. Para que le dé otro sabor, ya le comenzamos, pues, a mover ya con más cuidado. La comida, ¿saben qué? Pues, ya está lista. Tío Francisco, tío. Tío, mire, pues, le pido un permiso para servir ya la comida. Qué bien. Yo estoy de acuerdo que ya prepararon la comida y se los agradezco mucho porque realmente, pues, los felicito en gran manera. Y es necesario de que realmente, pues, Dios nos ha preparado y nos prepara todos los días los sagrados alimentos. Entonces, hay que recibirlos con cariño, con contento, con bastante voluntad. Tío Francisco, tío, con permiso, claro, primero Dios, tío. Sí, primero Dios, sí. Ahora sí voy a servir, tío. Cómo no, con felicidad esa. Tienes permiso. Gracias, tío. Ahora sí, pues, vamos a servir. Así es como quedó hoy esta combinación. Entre mucho chícharo, la carne de pollo, el tomate y todo lo demás que se le puso. El primer plato ya quedó listo. Una comida preparada aquí para el tío Francisco y de esta forma lo estamos acompañando. Ya sirvieron la comida y vamos a recibir la comida que Dios nos ha preparado. Contentos en este momento. Vamos a estar contentos bajo la bendición de Dios, tío. Buen provecho, tío Francisco. Ya está probando la comida. Pues, ya quedó lista y con permiso, tío. Lo voy a acompañar, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, tío. Con las calientitas. Ahí está la combinación y vamos ahora sí con la tradicional mordida. Créanme que la comida está bien sabrosa. Vamos a seguirla disfrutando. Y a la vez acompañando aquí al tío Francisco. Disculpe, tío. ¿Alguna vez usted se ha enfermado, tío? Sí. Hubo una época que ya tiene unos 15 años por allá. Me tapaba yo seguido. La próstata. Me agarró muy fuerte la próstata. Tuve que... Pues, sufrí mucho. Pero me dieron de remedio aquí los vecinos que la raíz del carril se ha dado muy bueno para esa enfermedad. Y sí lo hice. Y con eso me calmaba. Por aquí en su pueblo hay doctor, tío. No hay doctor en su pueblo, tío. Por eso sufrí mucho. Por lo mismo que aquí no se encuentran doctores. No hay. No hay doctores. Hasta... Allá. Hasta por allá había doctores. Pero dilataba yo para ir. Para ir a curarme esto allá. Pero sufrí mucho. Me tapaba yo mucho. Tío. Pero con la... Yo le digo con la raíz del carrizo me calmó. Me calmaba. O eso es ahorita. Hasta ahorita. Es muy buen remedio. Le digo, tío Francisco. Dado caso que tenía que ir con el doctor. Usted iba a buscar al otro pueblo vecino. Algún taxi. Y a cuántas horas de distancia nos queda al otro pueblo, tío. Pues fíjese que hay un pueblo acá. En el que se llaman... Y allí había taxistas. Hasta ahorita hay unos cuantos, ¿no? Pero anteriormente cuando yo me enfermaba. Había taxistas seguidos. Y a eso de aquí me levantaba yo a la hora de noche que fuera. A la hora que fuera. Me iba yo caminando hasta allá para conseguir un carro de esos que me llevaran a curar. Pero no lo conseguía yo. Lo que yo hacía es regresar y ir a agarrar la barreta y conseguir la raíz del carrizo. Yo llegaba y lo ponía yo a hervir ahí en la lumbre. Y con eso me calmaba. Tomaba yo eso y con eso me calmaba. ¿La raíz del carrizo era el camote, tío? ¿O la raíz? La raíz es igual al camote. ¿Esa se tomaría o la tomaba usted como un agua de tiempo? Sí. ¿Es para, digamos, para los dolores que hay en la próstata, tío? Sí. Y que pasa, sí. Y eso es bueno. Con eso me paraba. Y con eso hasta ahorita muchos lo usan y con eso les paran. ¿Y pero cuánto hacía de tiempo para ir al otro pueblo? Ah, de tiempo de aquí. Hacía casi una hora y media. ¿Una hora y media? Sí, de ida y de venida igual. Y primero buscar taxi. Sí. ¿En el otro pueblo sí hay doctores, tío? No, tampoco. Allí no hay. No hay tampoco. Oiga, tío. ¿Se imagina una hora y media caminando? Sí, ir y venir. Primero conseguir un taxi porque en el otro pueblo tampoco hay doctor. No, no hay. Si se consigue taxi, ahora sí, hacia la ciudad. Sí. A buscar al doctor. Sí, a buscar al doctor. Sí, así era. Antes no había todo eso. Sufriban mucho caminando. La hora que fuera, de noche. A veces, medianoche, a veces. Ahí va uno. Iba uno a conseguir, pero no se conseguía porque no había. No había. Y el que teníamos. Un taxi o dos. No, no iba al viaje. Aunque uno le pagara, le rogara, no. No iba. Que decían que no. No era su salida. Esa hora. Que ya tenían su hora de salida. ¿Puede haber urgencias, tío? Sí. Y ahí que se podía hacer ya casi nada, tío. Pues sí, pues nada. Porque pues una vez que fui, encontré un taxi, me dijo, un señor, me dijo, yo voy a hacer tales horas, pero ahorita todavía no me toca. Así es que no, no hay servicio. A ver, ¿cómo le haces? Vete caminando otra vez. Así como te viniste. Vete, regresate. Pues tenía yo que regresar. Otra vez a seguir caminando, de regreso, sin conseguir nada. Sí, sí, y luego adolorido para caminar, no dejaba caminar, y ahora pues se esponjaba uno, se maragonaba uno alto, porque pues no podían orinar, se llenaba uno rápido, y luego ardía. Dolores, ardor. Dolores, ardor, sí. Pues no podía salir lo que había ahí. Sí, estaba trancado y esponjado. Todos son pujanzas, y su enfermedad es muy mala. Esa enfermedad es mala, mala, mala. Es próstata, es muy mala. ¿Algo que podemos padecer todos los hombres? Todos, todos. A los 50, 55, les empiezan a agarrar. Según peor, si toman cerveza de guido. Cerveza es malísima. La cerveza, llaman eso, y tapa rápido. En una de esas llaman a ir al baño, que están tomando cerveza y se tapó. Y no haya vuelta, da. Y quejando, y esponjándose, porque quiere orinar y no puede. Es malísima esa enfermedad. Si es mala la enfermedad. Esa enfermedad es mala. Es mala, en plan. Yo ahorita, ningún mal amigo que fuera, no le deseo esa enfermedad. No le deseo a nadie. Un amigo que no me quisiera, o que no me pudiera ver, no le deseo esa enfermedad. Es muy triste, muy triste. Así me pasó, así sufrí. Sufrí mucho, en varias formas sufrí. Ahorita, pues, mencionó, pues, una parte, tío Francisco, tío. Esperemos que en otra segunda visita nos siga platicando más de su vida, con todo respeto, tío. Cuando guste, venga. Gracias. Ya lo conocimos. Aquí vivo, aquí estoy. Y realmente, cuando guste aquí, aquí me encuentran. Tengo por aquí la cobijita, mire. Ah, gusto. De hecho, esta está más calientita que la que tiene, tío. Sí, que vale. Se la recomiendo mucho. No. Ahí está, mire. Me voy a cuidar, no sé qué. Me lo vayan a robar. Tío, esperemos que no, nomás hay que asegurar bien las ventanas, tío. Sí. ¿Verdad? Sí, aquí no llega gente mala. Aquí no hay. Que venga otro por allá, sí. Y que no quiera, aunque le da mucho gusto, dirá. Me lo llevo, pero... Le puede gustar, tío. Me gusta, que no le va a gustar. Tío, por favor. Ay, muchas gracias. En su manita, por favor, los va a recibir. Muchísimas gracias. Ahí se queda, tío. Dios se lo pague. Dios se lo pague. Muchas felicidades, como le digas un rato. Y luego vuelvo a decir que los felicito, los felicito mucho. Que realmente se han preocupado. Va a venir a buscar a la gente pobre, que lo necesite realmente. Y yo les deseo un sinnúmero de felicidades, mi estimado. Muchas gracias, tío. Cuando me guste, venga, visitanos. Y aquí estoy, aquí vivo. Primero Dios, tío. Tío. Dígame. Nos asomamos de este lado, mire. Ah, sí. ¿Por qué? Porque ahí se queda la ayuda, tío. Ah, cómo no. Zapatitos nuevos, por favor, tío. Con tu gusto. Ahí están, mire. Ahora que hay un baile mal vuestro, ¿no? ¿A usted le gusta el baile, tío? No, sí. Antes me gustaba, pero ahorita no. Ahorita rengo como estoy. Ya ni conmigo. La música es vida, tío Francisco. Pues sí, cuando nos gusta. Y hay una fiesta en la casa, sí. Nos invitan. Pero cuando no, ya están buscando ya fiesta, luego dicen, no. Este, ¿por dónde va este viejo? Ya no aguantan ni caminar y ya. Andan atravesando, que no andamos bailando. Piestan de novios. Piestan de novios. Andan besándose de novios. Lo bonito es en los pueblos, tío. En los pueblos, ¿verdad? Sí. Sí, en los pueblos, sí, ¿verdad? Tío. Pues ahí se queda todo, mire. Pues con tu gusto. Se queda todo. Sí, tío. Han traído esa ayuda. No tengo con qué pagarles, pero hoy están Dios. Que Dios es el único que les va a recompensar. Así como hemos hecho la prueba con los demás tíos, el tío pues ya tiene los lentes. Por ejemplo, aquí, ¿cómo dice, tío? Aquí dice. Hay letras pequeñas, grandes y chicas. Sí. A ver. Pues ahí se quedan los lentes, tío. Cuánto gusto. Muchas gracias. Millón de gracias. Platicamos, convivimos. Sí, gracias. Estuvimos bajo el techo de su casa, que es muy bonita. Sí. Tío, hasta me comí una manzana por ahí. Ah, sí. Y luego ahí. Sí. Yo le doy las repetidas gracias a usted que se ha preocupado. Y Dios que les tenga bendiciones. Les deseo que sean preocupados. Y los pobres ciudadanos, compañeros que están lejos sufriendo de su ciudad, de su tierra, se han preocupado por nosotros, los enfermos que nos necesitamos. Pues yo les deseo a usted principalmente felicidades, muchas felicidades, compañeros que están por allá en el norte, que han mandado con usted de acuerdo esas ayudas. Y quedo muy agradecido. Y estoy agradecido y les deseo felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias, tío Francisco, tío. Mire, pues con permiso, allá afuera, me comienzo a despedir de todas las personas que están viendo el video, tío. Gracias. Vemos que el tío Francisco es muy detallista. Mira, a través de las macetitas le da vida aquí a las plantas. Y además tiene pues una gran colección, mire. Por aquí esta flor está muy hermosa. Este lado me comienza a despedir de todos ustedes. Gracias. Estamos continuando con más videos, con más recorridos. Ahí vamos llegando, donde las nubes acarician la montaña.